Música Danza Kuduro, no te canses ahora, que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora, que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro, quien puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena Danza Kuduro, quien puede tomar eso, que al bailar te controla tu cadera Y ese fuego que quema por dentro y lento, te convierte en tierra Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora, que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro, para saciarme el dolor, por el mar que se mete a mi lado Y el mar que se mete a mi lado, y el mar que se mete a mi lado Y el mar que se mete a mi lado Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora, que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Danza Kuduro, no te canses ahora, que tu solo empieza a mi lado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!